El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ilumina tu alma Es como que prende una luz dentro tuyo Que antes estaba en tinieblas Y de repente el Espíritu Santo Hace que tú puedas ver Con los ojos de tu corazón La faz de Jesucristo Hay momentos Que Dios desciende hacia nosotros Y manifiesta su poder Y te alcanza y te salva Y te sana y te libera Eso es Dios descendiendo hacia ti Él te buscó Tú estás aquí porque Él te buscó Porque Él te escogió Porque Él te rescató Pero si tú quieres ver la gloria Tú tienes que subir hacia Él Tú tienes que elevar tu alma A Él Tú tienes que buscar Su rostro Es su misericordia Que Él te encontró Pero es tu pasión Lo que va a hacer Que tú le encuentres a Él Muéstrame Tu rostro Yo quiero ver tu rostro Yo te quiero ver a ti Señor Muéstrame Like a tidal wave Crashing over me Rushing in to meet me Your love is fierce Like a hurricane That I can't escape Tearing through the atmosphere His love is fierce Desde Santa Clara, Cuba La juventud de Cuba Le pertenece a Jesucristo Come on, lift those shots Great is the Lord Great is the Lord Great is the Lord It never fails It never fails